A ver amigos, entonces, vamos a abrir 10 sobres de la Champions y espero que me toque algo muy bueno. Vamos a abrir 10 sobres de la Champions y espero que me toque algo muy bueno. ¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y amigos, el día de hoy vamos a jugar FIFA Mobile, digo FC Mobile, a las 3 de la mañana. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, yo sé que no están acostumbrados a ver mi cara en los videos, pero esta vez por ser Halloween, vamos a hacer una excepción. Por cierto, hablando de Halloween, ayer fui a pedir dulces a las casas amigos. ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! Y quiero que vean lo que me dieron. Me dieron un chicle, un chocolate más feo que yo y me dieron una naranja. El día de hoy no podemos seguir haciendo, como quien dice, seguir soportando estas mamadas, cabrón. Bueno amigos, ya, dejémonos de cosas y vamos a empezar a jugar FC Mobile a las 3 de la mañana. ¡Empecemos! ¡Súper Héroe! Bueno, ya estamos aquí en el partido, nos tocó contra un 89 de JRL. Vean su equipo, está... humilde. Pero él no sabe que yo soy más humilde y le voy a desear suerte. Ah, no me respondió. ¡Qué pendejo! Aquí viene la primera jugada del partido amigos, el Chucky. Hay que tener cuidado con ese Chucky porque lo tiene mejorado al máximo. Zidane, la tiene Zidane, le pega. Uy, le volvió a caer. Pero atento mi chiquito Romero. Y vámonos panas, vámonos al contragolpe con Greilich. Greilich, uy qué buena barrida Greilich. La tiene el Chucky Lozano. Caracolea para Zidane. Zidane le pega. Gol. ¡No! Y me anota gol Zidane amigos. Todavía que no me responde mi like, este pibe me hace un golazo. Aquí viene Ronaldo, filtra para Zidane. Zidane, le pega. ¡Otra vez Romero! ¡Buena! No amigos, si seguimos así, este pibe me va a terminar goleando. Y si me está viendo mi jefa, pues que me traigo unos loches, ¿no? Porque pues la verdad traigo un **** de hambre. Ya me estoy desesperando, ya no le puedo empatar. Y a ver si aquí no me mete otro gol. A ver, la tiene. Ronaldo Nazario. Manda centro. Uy, casi me meto a otro gol. ¡Qué menso! Sí, la neta sí, güey. Vamos amigos, minuto 81. Lo podemos empatar. Greilich, tú puedes Greilich. Greilich, Greilich. Pégale. Golazo, golazo. Greilich. Vamos amigos, vamos. Vamos, vamos. Y se vienen cambios amigos. Mi tía muy poco a Vinicius y a Edson Álvarez. Espero que me funcionen porque vamos a intentar remontar esto. Minuto 84. No queda mucho tiempo amigos, pero vamos a intentarlo. Modric, la tiene. No, ya la perdió Mococo. Uy, pero la recuperó Modric. Para Vinicius. Vinicius. Él es Fictitious Junior. Vinicius, acabas de entrar. Es algo bueno, pide. Uy, buen pase para Mococo. Mococo, llévatela tú. Mococo. Mococo, ¿qué hace Mococo? Mococo. Mococo. Bueno, Mococo, Mococo amigos. Qué buena, le dimos la vuelta del último minuto. Vamos. Reacción. Está. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. Es mi venganza, Spanky. No. Bueno amigos, hasta ahora no ha sucedido nada extraño. Ya son las 3.40 de la mañana. Para que vean que esto es 100% real, no fake. 100% real, no fake. Y como ya no sé qué hacer amigos, vamos a abrir sobres de la Champions. Vean, nos pueden tocar Haaland, Bellingham, Lewandowski y otros más. A ver, si me alcanza para todos. Sí, sí me alcanza. A ver amigos, entonces, vamos a abrir 10 sobres de la Champions y espero que me toque algo muy bueno porque... Vamos a abrir 10 sobres de la Champions y espero que me toque algo muy bueno. Voy a gastar todas mis gemas. Así que lo abrimos en 3, 2, 1... Un millón de monedas y unos jugadores NPC. ¿Es en serio? Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video porque... Ya me está dando miedo. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, dejar su buen like y activar la campanita para que YouTube les aviste cuando suba. Panas, no sé si oyeron, pero se acabo de escuchar clarito como algo se cayó. Tengo miedo, pero voy a revisar. Espero que no sea nada. No, 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 no.